Música soledad, en la escrita soledad, ahora que ya el sol no está, y quien quiera en mis espacios, las dudas que dejando dar, vuelve desde acá, lo más fuerte que fue la soledad de necesidad, lloraría en la casa, se va, la vida, en las dudas del sufrimiento, lloraría en la casa, mando al normal, que si, ya, y donde soy el saludo, lloro mi garganta por sentir el vacío, se ha goñado de mi, la banda sin coluna es de la primera obra, van a lo mejor, van a lo mejor, van a lo mejor, en la casa, vengo desde acá, lo más fuerte que se lo ha, Gracias por ese cariño, gracias por esa mentira Ahora que no voy a soñar, se ha convertido en un pasar Y ahora que en soledad, te lastima y duele tanto Ahora que ya en soledad, en mi piel a mi se espalda Eso, te fume así dejando Y ahora sí, no más fuerte, que pueda por último destino Y ahora en mi casa, si se va La vida, que en la divina se sube Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y si me acaba, no merece un municipio Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y ahora en mi casa, no voy a soñar Y ahora en mi casa, no voy a soñar